¡Ay, cómo duele ir sin ti! ¡Somora de invención y un barzo vivo! ¡Me sentes en Santiago! Hace tiempo que mi vida no tiene mal Sé un amor que dentro mío tiene un gran amor Tú decidiste, pero tal vez Aquella noche yo morí Desde esa noche jamás no ya leí Vengo dentro del castigo de mi ser de ti Parece que ahora es un fin Que te perdí para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche no puedo recordar Gran amor, bendice a Dios Ay, tú y yo aquí vendí ¡Ay, cómo duele ir sin ti! ¡Voy a morir! Lejos de ti Voy a morir ¡Ay, cómo duele ir sin ti! Lejos de ti Voy a morir ¡Ay, cómo duele ir sin ti! ¡Ay, cómo duele ir sin ti! Quiero hacerles una pregunta Quiero hacerles una pregunta Quiero que me respondan, sinceramente ¿Se cansaron? Yo no escuché, no entendí, no entendí, no entendí Voy a preguntar nuevamente ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Es tu amor todo el mundo va Que el misterio que tendrá Que tendrá número 7 Que el misterio que tendrá Que tendrá número 7 Que será, que será, que será Imposible y sabe la verdad Que será, que será, que será Inventible y sabe la verdad ¿Quieres o no? Te quiero con Tal y tal Los días de la semana Los colores que oí Los dos de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Y un mentir y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Y un mentir y nadie sabe la verdad ¡Vamos! ¡Dando la vuelta! La media muestra y la muerte entera, compadre ¡Eso! ¡Vamos! ¡Somos rojos, somos rojos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Quién tendrá el número siguiente? ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Quién tendrá el número siguiente? ¿Qué será, qué será, qué será? Y un mentir y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Y un mentir y nadie sabe la verdad ¡Vamos! 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 Y el galo que edita Los días de la semana Los colores que oí Las mujeres que oí ¿Qué será, qué será, qué será? Que un vestido y nadie sabe la verdad Que será, que será, que será Que un vestido y nadie sabe la verdad ¡Echame! Que un vestido, que un vestido que tendrás Que tendrás el número 100 Que un vestido, que un vestido que tendrás Que tendrás el número 7 ¡Cántalo! Un vestido y nadie sabe la verdad Que será, que será, que será Un vestido y nadie sabe la verdad ¡Ahora! Yo quiero escucharlo cantar ¡Momento, momento! Yo quiero escucharlo cantar Solamente la gente, ¿ya? Un, dos, tres, siete Son Los días de la semana No, yo quiero que canten fuerte Solamente la gente al tener que cantar conmigo, ¿ah? ¡Vamos! Un, dos, tres, siete Son Pecado capital Los días de la semana Los colores de la coagulina La gente toca Aquí en Santiago lleno ¿Qué será, qué será, qué será? Que un vestido y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que un vestido y nadie sabe la verdad ¡Ey! 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 ¡ En el mercado capital, siempre son los días de las hermanas Siempre son los colores de acogí, siempre son los datos de vida ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo me digo una que sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo me digo una que sabe la verdad ¡Vamos! Suena, 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 suena Disfruta lo que nos va Con esto nos despedimos, muchas gracias Y que suene la palabra, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene ¿Dónde está el grupo más alegre y muy ansioso? ¡Arriba! 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 Disfruta lo Ha sido un placer de una compañera con los compañeros Gracias ¡Muchas gracias muchachos! Que se vienen a dar un poco de esta canción de balancísimas ¡Vaya! A ver, a ver A mover la colita Si no la mueven se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueven se te va a poner malita Y la mueve el pico y lo Y la mueve la ballena Y la mueve el concordino Y para el santa y en la sepa Y también en mi terro Para que me quito el sol Y la mueve para que no la mueve el pico Si no la mueven se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se te va a poner malita ¡A ver, a ver! Se espera Para la novela No es que el ritmo Es que la gana Por la corrida Es que la temora Por la corrida Es como la Izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha A ver, a ver Vamos a ver la corrida Si no la mueves 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 Si no la vuelen, se me va a morir maldita A ver, a ver, a ver la bolita Si no la vuelen, se me va a morir maldita Si no la vuelen, se me va a morir maldita Si no la vuelen, se me va a morir maldita Si no la vuelen, se me va a morir maldita